La Tecnicatura, Interpretación en Lengua de Señas Argentina-Español, es una carrera que se ofrece desde la Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de Entre Ríos, a partir del año 2013. Nuestra Tecnicatura es una Tecnicatura que tiene 3 años, tiene 27 materias, el cuerpo docente está formado por profesionales formados en el campo de la lingüística, la lingüística de lengua de señas, en los campos de interpretación, las gramáticas comparadas, y también en solidaridad de diálogo, digamos, de estas disciplinas con las disciplinas en el campo de las ciencias sociales, porque justamente el perfil que persigue esta Tecnicatura está vinculado a poder pensarse como intelectuales críticos del campo de la interpretación, vinculados también a un perfil de la propia Facultad de Trabajo Social, en donde se forman también trabajadores sociales y cientistas políticos. Los requisitos para inscribirse están publicados en la página de la Facultad, www.ftsunereduar, y pueden estudiarlas todos aquellos que sepan lengua de señas o no sepan lengua de señas. Esta Tecnicatura, digamos, tiene el objetivo central de formar profesionales capaces de interpretar la lengua de señas argentina a español oral en principio. Esta tarea es una tarea que se desarrolla en la actualidad por personas idóneas que han aprendido la lengua de señas en contacto con la comunidad sorda, y si bien existen algunas ofertas académicas al respecto, solamente en Mendoza existe una Tecnicatura a nivel universitario, la UNER tendría ahora en nuestro país la segunda propuesta académica de interpretación en lengua de señas argentina a español. Es importante decir que en noviembre de este año se ha presentado en la legislatura nacional un proyecto de ley que justamente apunta al reconocimiento de la lengua de señas argentina como lengua oficial de la Argentina, como idioma oficial dentro de nuestro país. También es importante decir que el contexto político actual vinculado al reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y específicamente el reconocimiento del derecho de los sordos a usar su lengua como lengua natural, es un contexto muy favorable que también ha ayudado o ha empujado de alguna manera a pensar propuestas académicas que pongan sobre la mesa esta temática. ¡Gracias!